Santa quiza birria Batman, watchense nomas el tamaño, esta es la Michigan, birriamen, voy a hacer algo únicamente por la anécdota En el tema que su ciudad está bueno Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Gore Boxing, soy yo Ventura Subor de Confianza Sé que soy medio necio pero neta, se los juro que soy bastante obediente dentro de lo que cabe Porque hace unos episodios fuimos a comer birria y en los comentarios me dijeron Oye, es que no has probado en la Santa Birria, pero para continuar hay que hacer la aclaración de todos nuestros videos La Santa Birria no está pagando publicidad para aparecer en este video En Gore Boxing nosotros pagamos por nuestros propios alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien Pero tampoco es lo mal de las empresas, una vez hecha la aclaración que comience la birriación Pero tengo que hacer un par de precisiones Y es que la Santa Birria en cuanto al tema de sus redes sociales, ahí sí, la información bastante clara Su menú, sus precios, fotos, incluso la ubicación está en la Avenida República, aquí en el barrio de Santana De hecho nos venimos a grabar específicamente al barrio de Santana porque era donde había más sombra Porque no tiene ni idea el maldito calor que está haciendo, de verdad no tiene ni idea Pero bueno, el punto es que se hizo la compra Dejamos el bla 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 y vamos al ñam 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 Aquí está todo nuestro pedido Que dicho sea de paso, hoy no nos acompañó la Becky Extraño a la Becky como una mera Es útil para ti Pues no es tan inútil como uno pensaría Ese es el taco de birria, ese sí era el taco básico, ok, vean el tamaño Convenientemente sospechoso Escuchó a la patrona a lo lejos que decían que a partir de ahora los para llevar iban a tener copia Muy bien servido, buen sabor Poquito seco, a mi gusto el taco Pero demos el punto de que es para llevar Entonces tampoco lo puedes mojar tanto Si se te moja el taco se te despanzurra Esta es una mulita que son dos tortillas Que se bache esto La tortilla pues es la misma que la del taco Pero digamos que es una sincronizada Eso que significa que es tortilla, relleno, queso y tortilla Es el sándwich mexa Necesito una paloma para limpiarme Fíjense que en el tema que sucia está bueno A ver aguantame Vaso horchatero, servilleta y cuchara Está bien, retiro lo anterior Necesito una paloma para limpiarme Paquetito de cebolla con limón Chile, otro paquetito Y su otra salsa Todo parece indicar que esto es de lo que se perdió la ardilla por no venir el día de hoy Porque le dijimos, oye vamos a grabar Y que dijo, no, tengo cosas que hacer Hay mucho calor, tengo que ver mis doramas Está bien, está bien, pasa nada Uh, la, la Birriamen, voy a hacer algo únicamente por la anécdota Maldición, qué rico está esto Yo no siento que está picoso ¿Está picoso? Afortunadamente me mandaron esto Birriamen no hay mucho que decir Ramen, consomé de birria, carne de birria Está bien caliente Gran consomé El consomé está de no te pases de lanza Está muy bueno Perdón, no es cromada de rifle Genuinamente está muy bueno No tiene nada de malo Digo, al final del día Es parte de un mame No es una especialidad Pero los fideos son fideos instantáneos No pasa nada Es meramente descriptivo Les estoy contando No es quejas Es lo que es Una sopa nissing en este Pero el consomé está de no te pases de lanza Por si no quedó claro Lo voy a decir Es un litro Bien, sí, sí, sí Botecito de medio litro de consomé Y es que acompaña la especialidad de la casa Esta sí es especialidad Santa quesavirria, Batman Bueno, la parte de Batman no Pero sí se llama Santa quesavirria Es una tortilla de harina Como para burrito Cuáchense nomás el tamaño Esta es la Michigan Hay otro pedazo Otro tal cual Que en el estricto sentido Podemos decir que es similar a la mulita Nada más que la mulita Era de tortilla de maíz Esa es de harina Y es grandota Pero la base es exactamente la misma Es decir, carne, queso La tortilla bañada con el consomé Y puesta a la plancha Vamos a probarlo Hay muchos chihuahuas en el parque Pero estaban vacunando perritos aquí junto a nosotros No hubo quesosidad Y porque quesosidad me refiero a que está así como El queso no se siente mal No se siente barato No es así la... Ya no me puedo pelear con santo chihuahua El medio vasito del consomé Ahí se imaginan que es lo que trae Porque la verdad es que ya estamos batallando Entre el sol, el calor, las hormigas, las palomas Y los chihuahuas Porque vaya que están trayendo perros Vamos a ver cuánto salió todo este chistecito La santavirria ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Aquí normalmente yo diría Depende de ti Y tú escoges No, no, no Aquí hay chiles Sí, sí vale la pena Si tienes oportunidad de probarlo Sí, va a probarlo No, no me están pagando un peso Genuinamente ustedes lo saben Cuando algo me gusta Se los voy a decir Y cuando tengo oportunidad de decir que algo no me gusta También lo digo Porque soy bastante hocicón Pero hoy sí puedo decirles que vale la pena Totalmente Eso sí tienes que tener en cuenta Que es comida que puede ser considerada Por algunas personas Un tanto grasosa Pesada Condimentada Fuerte Si a ti los sabores intensos No te encantan Quizá no sea la comida más adecuada para ti Pero seamos honestos Somos peninsulares Estamos acostumbrados a la chivota y el regadón Entonces Así como que digas Nos asusta No Basados en la experiencia del día de hoy Para nosotros Así queda la calificación final Soy Yovento de Seguro de Confianza Recuerda que hay dos episodios nuevos Todas las semanas Martes y viernes Disponibles en todas las plataformas Este y todos nuestros contenidos son posibles Gracias a ti Con tus vistas Suscripciones Estrellas Donativos Etcétera Podemos seguir pagando nuestros contenidos Y eso nos da la libertad de decir Lo que querramos de aquí Que querramos Las veces que se nos pegue la gana Nos vemos en el próximo video Bye